En esta época que tenemos mucho tiempo libre, quiero contarles de una experiencia realmente muy divertida. Quiero contarles que nos pusimos a trabajar con una característica, en este caso del Samsung Note 9 Plus. En realidad esta aplicación la traen muchos otros celulares, concretamente es filmar en cámara lenta. Ustedes saben que normalmente una filmación es hecha en 24 o 25 cuadros, según sea película o filmación en PAL. Y este Samsung tiene la aplicación de cámara lenta en 900 cuadros por segundo. Dijimos que eran 25 por segundo la filmación normal. 900 cuadros es realmente muchas veces más. Bueno, nosotros con mi hijo pusimos un bol con leche y le fuimos tirando aceitunas precisamente para ver cómo se produce ese hongo en la leche cuando cae un objeto pesado. La verdad que nos divertimos, recibimos el reto de ensuciar todo y de gastarnos la leche, pero creo que quedó una filmación bastante linda. Ojalá lo puedan hacer ustedes en sus casas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!